Yarará como manguera Mempo Giardinelli Todos los años para esta fecha me da por acordarme de aquel diciembre torrido y húmedo como este. Habían caído lluvias como para el campeonato mundial y nosotros volvíamos de Samuú. Mi papá, al volante de su Ford 40 negro y con gomas pantaneras, para mí era Superman. El tanopoletti fumaba a su lado y yo iba sentadito en el asiento de atrás, cubierto de polvo y atento a los bichos que a la hora del crepúsculo entraban por las ventanillas como municiones. Eran lo único malo de viajar por esos caminos de tierra y lodo. Uno iba ahí como en un barco, meta dar bandazos como muñequito con resorte. Pero yo tenía ocho años y me encantaba ese ritual de sembrino que seguía a la terminación de las clases. Los caminos del Chaco y de Formosa eran horribles, apenas huellas abiertas por los camiones cargados de algodón que salían de las chacras. Pero mi viejo los conocía metro a metro porque era viajante de comercio de un montón de productos que introdujo en los 40 y 50, marcas como Nestlé, Terrabusi, Águila, los vinos Norton y el agua mineral. Aquella tarde del 24 hacía un calor de mil infiernos y el Ford bufaba recalentado, jalando esforzadamente el acopladito de dos ruedas que mi viejo enganchaba del paragolpes trasero. En la cabina el humor era espeso, porque eran las ocho de la noche y queríamos llegar a casa a las once, pero por los pozos y barriales apenas se podía ir a veinte por hora y encima ya habíamos pinchado dos veces y no teníamos más cubiertas de repuesto. De pronto el Ford pegó un brinco y pareció que se iba a la cuneta. Papá lo contuvo de un volantazo mientras fenenaba y yo en el acto me di cuenta. Habíamos pinchado nuevamente. —Se jodió la fiesta —anunció. El Tano escupió tabaco y se rió. —Buen Natale con agua. Y miró para atrás y me regaló un guiño. El acopladito estaba lleno de botellas de agua mineral. Mi viejo se bajó a mirar la goma destrozada y el Tano se fue a orinar entre unos yuyos. Cuando se dio vuelta para regresar, de pronto pegó un salto en el aire mientras soltaba una puteada en dialecto y gritaba —¡Una víbora y que una putana, una llarará como manguera! En el mismo segundo en que el Tano caía, mi papá metió la mano bajo el asiento, sacó un machete y se estiró sobre el Tano y le encajó a la víbora primero un planazo y luego un afondo de filo que la descabezó. —¡No bajés que pueden andar en yunta! —me gritó a mí y jaló al Tano hasta el coche. Este gritaba desesperado que por favor no lo dejara morir. Papá velozmente lo ayudó a acostarse en el asiento. En silencio y sin hacer caso de sus gritos, le agarró la pierna, le quitó la media y el zapato, le miró la picadura sobre el tobillo y tras decirle «¡Ahora aguantate!» le encajó un mordiscón y empezó a chupar. Lo hizo sin asco, mecánicamente y como si no fuese la primera vez. Chupaba y escupía. Se pasaba el brazo por la boca y volvía a chupar y a escupir. Así varias veces. Y al final echó tabaco picado sobre la herida. Después le desgarró el pantalón hasta la rodilla, se quitó la camisa, la rompió en tiras y empezó a hacerle un torniquete abajo del menisco. El Tano gritaba como las monas cuando andan con cría. Tenía un susto tan grande que lloraba preguntando si estaba seguro de haber matado a esa guacha. «¡Cállate y dejame!» decía papá mientras pasaba un destornillador por entre el nudo de las telas y lo giraba lento y firme, apretando músculos y venas para impedir que la sangre envenenada subiese al resto del cuerpo. La herida era chiquita, como ojos de japonés, dos rayitas que parecían cosa de nada. Pero ellos sabían que no era nomás lo que parecía. El Tano aullaba a cada vuelta del torniquete y se agarraba de la puerta del coche soportando el dolor. Y en ningún momento dejó de putear. Yo miraba todo con ojos como palanganas, fascinado por la desesperación del Tano y la concentración y diligencia de mi viejo. Desde el asiento de atrás podía ver también el lomo gris verdoso de la yarará muerta, ancho como de cinco centímetros. Después mi viejo sacó el cortaplumas y sin hacer caso de los gritos del Tano, agrandó la herida, que ya se empezaba a moratar. Apretó un poco más para que emanase sangre mientras decía, no te marees, Tano, no te marees. Yo había escuchado conversaciones sobre picaduras de yarará y aunque jamás había visto una, sabía que si el atacado se marea, ve turbio y se le aflauta la voz, es hombre muerto. Por eso me tranquilicé cuando de golpe el Tano se desmayó. Papá me hizo pasar adelante y lo extendió sobre el asiento trasero. Después se hizo unos buches con ginebra llave y enseguida se mandó media botella y empezó a putear él también. Solo un rato después pateó la víbora hacia la banquina, se sentó al volante y me tomó de la cabeza y me abrazó. Navidad de mierda que vamos a pasar. ¿Se va a morir? Si pasa alguien, capaz que con suero lo salvan. ¿Pero quién va a pasar por aquí? Él sabía que justo ese día y a esa hora la respuesta era nadie. Con voz grave dijo que esa Navidad solo teníamos agua mineral y un amigo en emergencia y que si acaso mi vieja tenía razón y Dios existía, entonces que le rezara por el Tano. Al rato trajo dos botellas. Como estaban calientes, las puso sobre el techo. También sacó un paquete de galletitas y me lo dio. El Tano deliró un rato con una fiebre altísima. Papá le pasaba un pañuelo húmedo por la frente y le mojaba los labios. Cuando vio que eran las doce, me abrazó fuerte y yo me di cuenta de que lloraba. Las noches de verano no son largas en el Chaco y aquella además fue luminosa, impresionante, de esas en las que parece que el firmamento bajara hasta ponerse al alcance de la mano. El cielo estrellado era espectacular y hasta pude ver una mancha blanca que papá me dijo que era la Vía Láctea. Era tan lindo que yo pensé que todo iba a salir bien. Además, aquel verano todo el mundo andaba optimista y el Tano y mi viejo planeaban hacer Guita Grosa. Después, papá me ordenó que durmiera y yo cerré los ojos. Al ratito se fue al asiento trasero y lo abrazó al Tano que parecía dormir. El viejo lo sostenía entre sus brazos como esas vírgenes de las estampitas que lo tienen así a Jesús. Y después, no sé qué pasó. Yo recé un montón hasta que me quedé dormido. Cuando amanecía y el sol comenzaba a picar, nos encontraron unos paisanos en un tractor. Venían medio mamados y no entendieron nada. El Tano estaba como dormido y con la boca abierta en brazos de mi viejo y yo espantaba las moscas hablando solito, regular como un sapo, aterrorizado, porque había visto a la muerte por primera vez. que me quedé dormido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!